¡Ah! ¡Hermanito! ¿Qué están haciendo, hermanito? ¡Ay, no, hermanito! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Es un caos! ¡Es una violencia! ¿Qué? ¡Hermanito, qué? ¡Mira, hay un hombre tirado! ¡Un hombre intoxicado con nuestros tacos, hermanito! ¡Ay, Dios! ¡No, no, no! ¡Mira, mira! ¡Ay, Dios! ¡Oye, qué divertidos son Samantha Gamer y Guti, ¿verdad? ¡Sí, son muy divertidos! ¡Ah, qué chispas! ¡Sí, qué chispas son! ¡Ay, no puedo creer, hermanito, lo que estoy viendo aquí! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué estás viendo, hermanito? Dicen que acaban de sacar un nuevo juguete, hermanito. ¡No! Y ese juguete dice que es una nueva casa de juegos para los peques como nosotros, hermanito. ¡No, a poco, no! ¡No puedo creerlo, hermanito, no! ¡Tenemos que comprarlo, hermanito, eh! A ver, es que me está dando la luz de la lámpara. A ver, déjame ver qué... ¡Ah, sí! Está bien padre, ¿verdad, hermanito? ¡Sí, sí, sí! No tengo tu misma página, pero sí estoy haciendo como que esté bien. ¡Pues se lo está publicando en todas partes! Mira, lo están publicando en el Face, en el TikTok, están haciendo TikTok con él. ¡No puedo creer, hermanito! ¡Tenemos que comprarlo! Sí, déjame ver cuánto tenemos de marmaja aquí, de dinero. ¡Oh, sí! ¡Ah, yo creo que tenemos mucho dinero, hermanito! Porque nosotros somos empresarios y no tenemos... ¿Sabes qué, hermanita? ¿Qué? ¿Sabes qué? No tenemos nada ni para una computadora buena porque no se prende la pantalla. ¡A poco, hermanito! Pero la... ¿Cómo es posible eso, hermanito? A ver, préndele. ¡Ahí está! ¡Ah, ya la prendí! Sí, yo también. ¡Ah, ya la prendió! ¡Ah, ya la prendió! ¡Ahí! A ver, hermanito. ¡Ah, bueno, vamos a ver! ¡Dale! ¡Dale, hermanito! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡Debemos mucho dinero! ¡¿Qué?! ¡No nos alcanza! ¡No, hermanito, no! ¡No! ¿Cómo le hacemos? ¡Hermanito, yo quiero ese juguete, hermanito! ¡Ay, hermanita! ¿Cómo le hacemos? ¿Qué? ¡Hermanita, ya sé! ¡Ya sé! Ya sé, ahorita se me acaba de ocurrir una idea bien loca, pero no sé si nos vaya a funcionar a nosotros. ¿A poco? ¿No te has fijado que cuando, que últimamente cuando vamos allá, hacia, hacia el centro comercial y todo, hay muchos puestecitos de tacos? Sí, no, de hecho hay uno arriba de la, de donde venden las frutas y eso hay un puesto. Ah, bueno. Bueno, hay muchos puestecitos de tacos, lo que podemos hacer nosotros, para no pagarlos, los permisos y todo eso, es, es rentar una camioneta. Ajá. Y le ponemos un rótulo que diga que se vende tacos. Y vendemos tacos. ¡Sí, es cierto! Y nos ahorramos lo de los permisos. ¡Sí! Y, 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 y compramos. ¡Sí, hermanito! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Yeah, yeah! Vamos a poner un puestecito de tacos, hermanito. Bueno, nomás vienen para rentar un camión y para los tacos. Ándale, ándale. Y si, y, y si pasa alguien y que nos diga de que, ay, que es su permiso, ay, que no sé qué, nos vamos, nos vamos a la camioneta y huimos. Ay, hermanito, eso no existe de permisos, o sea, uno puede ser acá libre. Ah. Es más, hermanito, aquí tengo carne y todo. Aquí voy a empezar a hacer los tacos, ¿eh? Y esos tacos, ¿qué te parece si te traes a la camioneta? Ve a rentarla y te la traes, hermanito. Voy, voy, voy. Y yo por qué te voy a hacer los taquitos. Y lo llevamos los taquitos, hermanito. Bueno. ¡Córrele, córrele, hermanito, córrele! Voy, 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 voy. Hermanito, ya hice todos los taquitos, hermanito, mira. Ay, qué rico. Pero ¿sabes qué? Tacos los panchos. ¿Sabes qué, hermanito? ¿Qué, hermanito? Necesitamos un outfit o algo para atraer a los clientes, hermanito. ¿Cómo ves? Yo, 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 yo soy, yo, yo quiero ser la botarga, yo quiero ser la botarga. Bueno, hermanito, entonces, ve y cámbiate y yo también me voy a cambiar porque yo voy a ser la cocinera, hermanito. Claro que sí. Voy, 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 voy. Deja, voy aquí al medio baño que está aquí. Ay, no, no es medio baño. Aquí no hay nada. Arriba, hermanito, arriba está el vestidor, se me hace. Ay, sí, 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 dejo. Estos tacos van a estar deliciosos y vas a causar impacto. ¡Estoy lista, hermanita! Mi hermanito taco. Soy tu hermanito otaku taco. Ay, mi hermanito otaku taco. Bueno, hermanito, entonces, agárrate todos los taquitos. Sí, vamos a ponerlos ahí en la camioneta, hermanito. Ándale, vamos, vamos. Sí, ya, vamos, vamos, vamos. Vamos a abrir aquí, creo que sí. Ya. Tráete todo el taquero. Ándale muy bien, hermanito. Ahí voy, ahí voy. A ver, échanos aquí atrás, hermanito. Todos los taquitos, todos los taquitos. No, mejor me siento, ya me cansé. A ver, ahí está, ahora sí. Ya. ¡Vamos, hermanito! ¡Eh, hermanita! ¿Qué? ¡Hermanita! Es que se hace invisible el carro ahí, hermanita. Ah, es que ponte de copiloto, hermanito. Ándale. Ahí está. Estoy bien. El taquito taku. El, mi hermanito, el otaku. Otaku. Otaku taku. A ver, vamos a ponernos en plena plaza, hermanito, ¿eh? Sí, sí, sí. O aquí, mira, o puede ser aquí. Aquí. Pues, donde haya gente. El mero medio, creo que sí. Compre su taco taku. Compre su taco taku. Compre su taco taku. El mero medio. El mero medio. Ay. Aquí, hermanito. Compre su taco taku. Compre su taco taku. Compre tacos. Compre tacos. Compre tacos. Son tacos. Ricos tacos. No viene nadie, hermanito. Mira, ahí está el autobús escolar. No traerá. El autobús escolar, ¿eh? El autobús escolar. Que vengan todos los chicos. Ah, no, no lleva ningún chico. Ricos tacos. Este chico lo conozco yo. Ah, sí, yo también lo conozco. Este chico ya lo conozco. Ricos tacos. Ricos tacos. Que alguien quiere tacos. Son los tacos. Eh, eh. Eh, eh, eh. Me están atropellando. Eh, y esa chica. Eh, eh, eh. Que no traerá los tacos. Que no traerá los tacos. Eh, se está robando el taco, eh. Págueme, señora. Págueme. Ah, dice que sí. Que sí quiere uno, porfa. Dice uno, porfa. Págueme. Págueme. Ahí está. Es que te pagó con tarjeta invisible de débito. Ahí está su taco, señora. Lleve su taco, taco. Ahí está. Otro señor, otro señor. Miren, está bien rico. Yo también voy a comer mi taco. A ver. Ahí está, señor. También. Bien. ¿Cuál es tu nombre? Págueme, señor Anielito. Páguenos, páguenos. Claro, claro. Sí, sí. Mucho dinero. Ya, 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 ya le di a la señora. Aquí está su taco, su taco. A ver. Ahí está, dar, dar. Ahí está. Soy tu catoco, taco. Gracias, señor, este, por aventarme el dinero. Ya, ya, ya me dio el dinero, ya me dio el dinero. Y yo quiero darle. Gracias. Quiero darle su taco. Muy bien, muy bien. Está teniendo todo un éxito estos taquitos, hermanito, ¿eh? Déjame decir. Se está moviendo la camioneta. Sí, hermanito. Oiga, señora, pero yo ya le pagué, ya le di. ¿Qué más quiere? Lleveso, taco, taco. ¿Cuál es tu nombre? Ay, pues ahí dice mi nombre, señora. Váyase, ya váyase. Ya váyase. Me llamo taco, taco. Me llamo taco, taco. Me llamo taco, taco. Deja, sigo preparando más taquitos, hermanito, porque se me hace que ya está viniendo la gente. Ah, mira, otra señora. Otra señora, aquí está. ¿Quiere taco? Ahí está, da. Otro taquito, claro que sí. ¿Viste? También sabrosos, ¿eh? También ricos, también ricos. Mira, ya hicimos aquí un... Eh, mira, aquí hay un señor hot dog. Eh, ¿y ese señor qué? ¿Es la competencia, hermanito? ¿Qué? Me hace que sí, pero yo estoy más acabando. Eh, la competencia, hermanito. No, eh, si pone el puesto de hochos, lo matraqueamos, ¿eh? Sí, eh. Tenga, señor. Váyase. Tenga, señor. Señor. Ahí está. Octo. Ahí está. Págueme, Anielito, págueme. Págueme, págueme. Ahí. Toma. Ándele. Así de eso se trata, hermanito. Digo, señor Anielito, gracias. Muy amable. Oiga, señora, usted ya váyase. Ya váyase, ya váyase. Samantha, me llamo Samantha. Ahí está. A ver, Samantha. Eh, lo está. Eh, eh, eh. Mira dónde se puso. Quitó, hermanito. ¿Dónde se puso? Aquí enfrente. Ah, eh. Eh, esta es mi zona. Eh, eh, eh. Váyase. Es mi zona. Váyase, es mi zona, señor. Señor. Señor Jocho. Esta es mi zona, señor Jocho. Hermanito, sácate la matraca, hermanito. Ah, no, pero dice él también. Dijo, está con los mejores. Mi rico está con los mejores. Ah, ah, ah. Nos está promocionando. Ah, ok. Bueno, está bien. Ok, ok. Sí. Yes. Bueno, está bien. Nos está barbeando, hermanito, eh. Porque no quiere. No quiere que haya competencia aquí. Hermanita. ¿Qué? Me está. Ya comí mucho taco yo. Ya me está dando ganas de ir al baño, hermanita. Ay, no. Un señor se intoxicó con nuestros tacos, hermanito, eh. Ay, no. Lo levanto, lo levanto. Yo me lo llevo. Yo me lo llevo antes de que lo vea el SWAT. A ver, déjame. Es que tengo que atender aquí a esta gente, hermanito. Eh, llegó, llegó el SWAT. Eh, ¿qué está haciendo el SWAT aquí, hermanito? ¿Qué está haciendo el SWAT? Sin tóxico. A ver, aquí hay un emo. Déjale, doy. Eh, no lo puedo llevar. Un poquito para que, para que entre en ambiente el león. ¿Qué pasó, hermanito? Quiero un taco. ¿Qué, qué, qué fueron? ¿Qué fueron? ¿Qué fueron? ¿Qué fueron? ¿Qué está pasando, hermanito? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Hermanito! ¿Qué están haciendo, hermanito? ¡Ay, no, hermanito! ¡No! ¿Qué pasó? Es un caos. Es una violencia. ¿Qué? Hermanito, ¿qué? Hermanita. Mira, hay un hombre tirado. Un hombre intoxicado con nuestros tacos, hermanito. ¡Ay, Dios! No, no, no. Mira, mira. ¡Ay, Dios! ¿Por qué no viene la policía a controlar esto, hermanito? Mira. Pues ahí está el SWAT. ¡Ay, sí! Pero el SWAT está ahí comiendo moras. El SWAT, hermanito. ¡Ay, no! Mi pueblo. ¡Eh! 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 ¡Pero es rentado en la camioneta, hermanita! ¡Ay! ¡Eh! ¡Mira el carro de los jochos, hermanito! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ah! Ya se hizo un despapalle aquí, hermanito. ¡Eh! Aquí está el policía. Aquí está el policía. ¡Vámonos! ¡Ay! El señor intoxicado sigue ahí tirado. Está tirado. No se levanta. ¿Por qué no se lo llevan al hospital? ¡Ay, ya se levantó! Ya se levantó. Ya se levantó. Bueno, hermanito. Yo creo que ya juntamos una buena lana, hermanito. A ver. Yo creo que sí. Esto. Muy bien. Perfecto. Ya, hermanito. Ya juntamos el dinero. Sí. Vámonos a nuestra casa, hermanito. Porque esto es un fraude. Creo que no. Digo, creo que sí. No. Creo que sí. Vete, hermanito. Súbete. Vamos a cambiar de punto mejor. Porque el hombre, mira. No. Es un despapalle, hermanito. Aquí. No, hombre. Ya vámonos a nuestra casa para comprarle por online. La casa. Yeah. El changa. Hermanito, te quedaste bailando. Ah, me quedé bailando. Ay, hermanita. Muy bien, hermanito. Entonces, ya acabamos. Ahora vamos a pedir en línea nuestra... 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 Nuestro juguete. Sí, sí. Sí, ponle seguro. Seguro, listo. A ver. Muy bien, hermanito. Vamos a pedirlo en línea. Yeah. Muy bien. Aquí está. Perfecto. ¡Ya lo pedí, hermanito! ¡Sí! Ahora falta que venga y que lo traigan, hermanito. Yeah. Ah, pues vamos a esperar a que venga. Sí. Me gustó mucho este traje, hermanita. Sí, está bien padre, hermanito. Me lo voy a quedar. Vamos a esperarnos aquí sentaditos. Aquí, a que traigan nuestros... Nuestro juguete. Ay, todavía no viene. Ya se está tardando mucho. Decía ahí que... En la aplicación que iba a venir ahorita de volada. ¡Ay, ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué divertido! ¡Ay, ya llegó! ¡Hola, señor! ¡Hola, señorita! Eh, discúlpeme. Permítame. Deje que saco los... Los, este... Los papeles aquí para que usted... ¿Está en nombre de Samantita Gamer? Sí. Soy yo, señor. Yo soy yo, señor. Muy bien. Permíteme. Deje que le traigo la caja. Eso es... Muy bien. Señorita, ¿no tiene algún papá o alguien que pueda ayudarle? Porque la caja está pesadita. No, yo sí puedo, señor. Yo soy musculosa. Sí puedo. ¿A poco usted puede ser musculosa? Sí, soy musculosa, señor. Muy bien, creo que sí. Bueno, miren, aquí está la caja. ¡Ay, qué padre! Es armable, ¿eh? La tiene usted que armar. Sí, 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 señor. Gracias. Gracias. ¡Ay, qué emoción! Tenga cuidado porque... ¡Ay, cómo puede saltar con esa caja así tan... Pues es que no pesa mucho, señor. Mira, mira, mire, mire, mire. Necesito nada más aquí que me firme, por favor. Mire, 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 mire. Mire. Ah, sí, señor, este... Mire, mire, fírmeme aquí. Mire, fírmeme, por favor. Ah, sí, sí. Déjale paso lo... Así, aquí está. Ajá. Y sí, ya cabe, señor. Sí, de nada, de nada. Muy bien, muy bien. Adiós. Pues eso sería todo, señorita. Sí. Creo que sí, cuídese. Gracias. Y no se va a lastimar la espalda. Gracias, señor. Gracias, muy amable, ¿eh? Nada, de nada, de nada. ¡Ay, qué padre! ¡Hermanito, hermanito! ¡Ay, voy, hermanita, voy! Es que me estoy lavando las manos porque fui al baño. ¡Ay, qué rico! ¡Hermanito, hermanito! Ya llegó nuestro juguete, nuestro paquete, hermanito. ¡Mira! Oye, hermanita, ya me gustó el outfit. Ya ni me lo que... Este... Ah, que ya te gustó el outfit y que ya te lo vas a quedar. Es que no se sentió, hermanito. Ah, es que estoy hablando... Después del baño hablo raro. Te estoy dando la caja, hermanito, para que la armes. Ah, bueno. Ah, pues acabo de salir del baño y ya la voy a armar. Sí, hermanito, pues hay que armarla. Vente, vente, vente. Bueno. Vamos a ponerla aquí, hermanito. ¿Qué te parece? Sí, sí, vamos a ponerla aquí. Vamos a armarla. Aquí la... Más o menos aquí. Vamos a ver qué tal está la cajita. ¡Sí! ¿Qué tal está la cajita? ¡Ay, hermanito! Ya. Ya me lo acabamos, hermanito. ¡Sí! Yo creo que ya quedó. Yo creo que ya quedó, hermanita. Ay, hermanito, toda la noche trabajando en esto, hermanito. Estoy bien cansado. Pero está bien bonita, mira. ¡Sí! Está bien bonita nuestra cajita. Qué padre está, hermanito, mira. Todo el esfuerzo y todo, pero nos salió bien padre. Y cabemos muy bien, hermanito. Ay, sí, sí, cabemos muy bien. Ay, además que yo todavía traigo esto del taco. Déjame quitarlo del taco. Sí, está bien padre. Mira, hermanito, que está bien padre. Ay, qué padre. Aquí podemos jugar y hacer un 24 horas, hermanito. Un 24 horas en la... Ah, pero porque, ¿te acuerdas lo que decía ahí en internet? ¿Qué, hermanito? Que esta casa la puedes transformar. O sea, puede ser diferentes cosas. Ay, sí. O sea, que la podemos transformar en la casa. Es que es una... Algo épico. Sí. No sé qué decir. Sí, es que es una... Es que es una playhouse. O sea, lo puedes hacer... Se transforma. Entonces, sí, la puedes cambiar para que se vea de diferente color y diferentes cosas. Sí, hermanito, está bien padre. Y ya de una vez hicimos aquí como un tipo campamento, hermanito, ¿verdad? Ay, sí, sí. Qué rico. Nom, nom, nom. Ay, los tacos, los tacos. Es que son los tacos que nos sobraron, hermanito, del camión. Sí. Oye, pero... Pero estuvo muy bien, ¿eh? Fue todo un éxito. Bueno, a excepción de cuando llegó la competencia y llegaron todos y nos empezaron a golpear. Ay, sí, hermanito, se hizo un caos ahí, hermanito. Ay, ya sé. Yeah. Pero ya conseguimos nuestro juguete. Yeah, yeah. Sí. ¿Cómo dice, hermanito? ¿Cómo dice? Estamos en nuestro playhouse. Estamos en el patio. Muy contentos. Estamos en el patio. Ay, es que estoy aquí bailando. De la casa. Con nuestra casa de juguetes. Estamos en el patio. Va bailando y disfrutando. Ay, qué rico. ¿Cómo dice? Yeah. La playhouse. La playhouse. La playhouse. En la playhouse. 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 Yeah, yeah. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Playhouse. 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 Comiendo como tacos. Comiendo unos taquitos. Y un chesquito. Está comiendo tacos. Bueno, adiós. Adiós, hermanito. Yeah. Bueno, adiós. Yo te veo seguido, pero adiós a todos. Adiós. Yeah, yeah. Yomi. Oye, qué padre trabajar para conseguirte las cosas, ¿verdad? Yomi, yomi. Yometaste. Yomitaste. Yomitaste. Gracias por ver el video.